... ... ... ... ¡Qué fantasía! Esto está equivocado este... Esto está equivocado... ... ¡Jajaja! ¡Cáppi! Quiero igual. Metido en la pelea de Diego, ¿eh? ¡Vamos nosotros! ¿Quién va a volar? ¡Dos por igual! ¿Vale? ¡Otra vez! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.